La mañana del domingo anterior, en la puerta de su domicilio, un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza. Los responsables lograron darse a la fuga con rumbo desconocido antes de que arribara la policía. El hecho violento ocurrió cerca de las 10.20 horas sobre el circuito Galeana, a la altura del número 146 de la zona centro de esta ciudad de Zamora, cuando la víctima se encontraba en la entrada a su hogar, momento en que pistoleros le dispararon en repetidas ocasiones. Los hechos fueron denunciados ante el número de emergencias, tras lo cual llegaron los elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, así como los paramédicos de la Cruz Roja, quienes trataron de auxiliar al señor Héctor P. de 45 años de edad, pero este ya no contaba con signos vitales, por lo que confirmaron su muerte. Más tarde, al lugar arribó el personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos, tras procesar la escena del crimen, localizaron un casquillo percutido calibre 9 milímetros y enviaron el cadáver a la morgue local para los exámenes de rigor, informó Parra 113, Luzma Cervantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!